¿Cuál es tu habilidad innata? Va a ser este proceso un poco más largo o mucho más rápido Pero mucho depende de cuánto practiques, cuánto desarrolles esta habilidad Para este momento ya más o menos tendríamos que tener la cejilla que ya casi casi como que ya no sale casi siempre Si no es que ya no sale muy bien En este caso vamos a practicar el ciclo de mí Empezamos con el tono igual, ya saben, tono mayor, dos menores y el tono séptimo y se acaba Entonces el primer tono es el tono de mi mayor El tono de mi mayor empezamos con el traste uno, el dedo uno en la cuerda cuatro Después igual que en el mi menor, se acuerdan, con unos cuernitos Nomás le vamos a aumentar este dedo en la cuerda cuatro Y ya es mayor Aquí es menor Con unos cuernitos y le ponemos el dedo índice Perdón, el dedo índice en la cuerda cuatro en el traste uno y ya es mayor El segundo tono es igual que el tono de mi menor Pero un acorde más adelante, o sea, dos trastes Si estamos en el segundo, ahora vamos a hacerlo en el cuarto Y ese es el tono de do sostenido menor Ahora vamos con el primer tono sostenido de los círculos Es el tono do sostenido menor Después vamos con el segundo tono sostenido que viene en el mismo círculo de mi menor Que es el tono o la armonía de fa sostenido menor Que lo vamos a hacer igual, como tenemos mi menor aquí Dos dedos, pero lo vamos a hacer Vamos a recorrer un traste Más adelante Y vamos a poner cejilla aquí Pero para que no sea tan complicado Vamos a hacerlo con estos dos dedos Con el dedo meñique y con el dedo El del anillo, el dedo anular Aquí Dedo tres En la cuerda cinco, en el traste cuatro Dedo cinco, en la cuerda cuatro, en el traste cuatro igual Y ponemos nuestra cejilla En el traste dos Aquí se recomienda, o se puede apoyar un poco con el otro dedo Por encima Un poco más de apoyo Funciona Entonces tenemos Mi mayor Do menor sostenido Fa sostenido menor Y por último Si séptima Este tono de si séptima Se puede hacer de dos formas La puedes mantener en la cejilla Y solamente bajas Como si fuera un la séptimo aquí Pero con estos dos dedos Con los que tenemos acá arriba Bajamos Este dedo El dedo cinco Hasta la cuerda dos Y el dedo Cuatro La cuerda cuatro también Y la otra es que si Ya estás harto de tantas cejillas Pues tú lo puedes hacer aquí El dedo uno En la cuerda Cuatro En el primer traste Dedo dos En el traste dos En la cuerda cinco Dedo tres En la cuerda Tres En el segundo traste Y al final Este El dedo uno En la cuerda uno En el segundo traste El segundo traste Tiene tres dedos Tiene en la uno En la cuerda tres Y en la cuerda cinco Que se pasa una cuerda siempre Se abriga una cuerda Y el dedo uno Aquí En la cuerda Cuatro Del primer traste Y este es Mi Perdón Si séptimo Yo les recomiendo Que empiecen con este Que dominen este tono De si séptimo Ya después pueden hacer este Que cuando ya sepan Cejilla Pues va a ser muy Muy sencillo Pero primero Aprendes a este Que es sin cejilla Porque cuando tocas rancheras O tocas otras cosas Lo vas a ocupar Mucho de este tono Y es muy práctico Pues dominar Entonces Tenemos El tono de Mi Mayor El tono de El de El de Dos susteniendo Menor Fa Fa Sostenido Menor Y Si séptimo Ok Y pueden practicarlo Con cualquiera de los dos ritmos anteriores Que hemos estado Viendo ya Después les voy a enseñar A hacer este tipo de arpegios En videos especiales Para arpegio Porque si se toma más tiempo Nos los voy a explicar Junto con este video De Solamente un círculo Entonces Pueden hacerlo Con el ritmo De balada Igual Es por el ritmo De boleros Así Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Eso es todo Del ciclo de Mi Mayor Cualquier sugerencia Comentario Por favor Haganos No dejen de hacerlo Denle like A la manita arriba Suscribanse al canal Acuérdense que Entre más suscriptores Entre más visitas Tengamos También compartanlo Para que haya más visitas Y más gente Se entere De este canal Y puedan aprender A tocar la guitarra Compartan este conocimiento Yo se los comparto también Pues con todo Con todo Mi corazón O como quieran decirlo Para Pues para todos Que la música Sea para todos Sea accesible Y sobre todo pues Que haya muchos Muchos músicos Mucha gente Que toque Que toque guitarra Que ambiente su vida Que ambiente las fiestas Que 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 la música Reine Por todos lados En lugar de tantas Cosas malas Que hay Pues que Que en lugar de Andar con ocio Pues hagamos música Hagamos todos música Ánimo